Buenas noches, Aranza. Estos disturbios nos marcaron para siempre. La golpiza captada en video y la subsecuente exoneración de los oficiales involucrados aquel 29 de abril de 1992 fue lo que encendió la mecha. Tuvimos saqueos, incendios, enfrentamientos, muertes y caos total. La policía no pudo controlar la situación. Es más, muchos comerciantes se armaron para defender sus negocios y la Guardia Nacional se apoderó de las calles. A esa tensión con las autoridades todavía se siente y pesa entre algunos angelinos. Nuestra comunidad siempre vive en el temor de la policía. La policía tiene que estar ahí para nosotros y nuestra comunidad, pero seguramente eso no ha sucedido. Fueron seis días de disturbios en los que 63 personas murieron, decenas de estructuras terminaron hechas cenizas, miles de negocios saqueados y más de 12 mil personas detenidas. El área que estuvo en el abandono total poco a poco se ha ido recuperando. La construcción de una escuela ya está muy avanzada y también se anunció un centro comercial, un supermercado y 180 viviendas para personas de bajos recursos que serán también fuentes de empleo aranza aquí en el sur de Los Ángeles, un área que ahora es mayormente latina. Tonia, muchísimas gracias por esta información desde Telemundo de Los Ángeles. Muy amable. Gracias por ver el video.